te doy la bienvenida a este primer encuentro del círculo de mujeres flor de loto espero que hayas encendido tu velita que hayas puesto tu incienso que estés cómodamente sentada y preparada para empezar siempre que abrimos un círculo a mí me gusta presentarme y decir quién soy cuál es la importancia de decir quién soy normalmente cuando nos presentamos a alguien decimos yo soy decimos nuestro nombre y ponemos algún adjetivo alguna etiqueta que ayude a la persona identificarnos porque yo me llamo lorena arenas hay muchísimas en el mundo entonces que me garantiza a mí que si yo le digo a alguien yo soy lorena la persona sepa que soy yo y que no es otra lorena para eso recurrimos a los adjetivos a las etiquetas soy la amiga de soy la hija de soy la hermana de en este caso te invito simplemente a que te permitas ser reconocida simplemente por tu nombre yo soy y tu nombre así que te invito a que tomes una respiración profunda y te digas con las manos en el corazón yo soy y digas su nombre en mi caso yo soy lorena y con esto tomo lugar tomo mi lugar sé quién soy sé qué espacio ocupo es maravilloso para abrir el círculo vamos a leer siempre la misma oración que es la invocación a los cinco linajes de las madres para ello te invito a que cierres los ojos puedes ponerte una mano en el corazón y otra sobre el vientre las dos manos sobre el vientre las dos manos sobre el corazón ponlas en algún punto que para que sea conexión contigo con lo femenino es importante que sea el vientre o el corazón por ese linaje y por el amor que las conecta tomate tu tiempo respira y simplemente escucha os saludamos guardianas del este madres del aire dama del cuarto creciente protectoras de todo nacimiento y todo comienzo veneramos vuestra fertilidad vuestro misterio y vuestra sabia alegría invocamos la luz de vuestro amanecer os saludamos guardianas del sur madres del fuego damas de la luna llena protectoras de los vínculos entre todos los seres veneramos vuestra compasión vuestra cuanimidad y vuestra sabia generosidad invocamos la radiante luz de vuestro amor os saludamos guardianas del oeste madres del agua damas del cuarto menguante protectoras de la transformación cíclica veneramos vuestro desapego vuestro poder de curación y vuestra sabia actividad invocamos vuestra luz que todo lo transmuta os saludamos guardianas del norte madres de la tierra damas de la luna nueva protectoras de la interiorización y del retiro veneramos vuestro silencio vuestra quietud vuestra sabia madurez invocamos vuestra fría luz de plata os saludamos guardianas del centro madres del vacío protectoras de la muerte y el renacimiento invocamos la luz que destruye todos los engaños las guardianas han llegado el círculo está abierto bendita sea la gran madre del universo todo toma una respiración profunda y abre los ojos memorias de mis ancestras es el título de este círculo y de eso precisamente vamos a hablar del linaje materno no tanto quizás solo del linaje materno sino también de las memorias ancestrales que tienen que ver con los ecos femeninos no sé si sabes que el cuerpo tiene memorias más allá de los recuerdos que podamos tener en mente estamos llenas de memorias en el momento en el que resonamos con esa idea de que el cuerpo es emocional hay emociones que incluso los síntomas ya cada vez está más asentada esta idea de que detrás de los síntomas hay emociones hay recuerdos, hay memorias hay historias retenidas que las enfermedades traen también un código emocional estamos hablando de memorias constantes muchas veces esas memorias tienen que ver con experiencias y vivencias que hemos tenido nosotras mismas pero en otras ocasiones tienen que ver con lo que traemos de nuestro linaje, de nuestro árbol nuestro árbol genealógico es muy amplio, es muy grande tenemos a los familiares que conocemos a papá, mamá, a los hermanos, a los abuelos a toda esa parte de la familia de la que se recuerdan de la que hay fotos, de las que hay historias esa es la parte que se llama transgeneracional pero luego si seguimos más hacia arriba nos encontramos con muchos familiares con muchos miembros de nuestro árbol, con muchos antepasados de los que ya no queda registro incluso ni siquiera en los propios registros en los que todavía podemos buscar fechas o lugar de nacimiento o actas de defunción pero siguen siendo parte de nuestra familia siguen siendo parte de nuestra historia esa parte de los antepasados a los que no les podemos poner nombre son los que se llaman los ancestros entonces somos memorias de nuestras ancestras y de las mujeres, de nuestro transgeneracional de las mujeres que recordamos, que reconocemos y de aquellas que no y si tenemos hijas, estas hijas también son herederas de todas esas memorias esto es importante tenerlo presente porque los ecos, las voces de estas partes de nuestra familia de estas ancestras, de estas mujeres de nuestro linaje transgeneracional resonan en nosotras hay muchas historias de dolor, de humillación de violación, de sometimiento de anulación en las mujeres a lo largo de la historia y en el árbol de cada una de nosotras también, unas en concretas que son las que resuenan a día de hoy por eso hay este movimiento del femenino de salir, de romper, de liberarse y de empezar a abrazar nuevamente la energía femenina que es algo que ha estado muy reprimido y muy castigado a lo largo de siglos, siglos y siglos esas son voces de nuestras mujeres de nuestras ancestras, de nuestras antepasadas esas voces que nos dicen cuidado, ser mujer es peligroso ser mujer te puede hacer daño ser mujer puede ser contraproducente según qué situaciones por eso hay tanta represión en lo femenino cuando yo me permito escuchar mi voz en femenino ponerme en mi lugar empoderarme estoy de alguna manera rompiendo con esas voces ancestrales y al mismo tiempo estoy sanando esas voces porque estoy haciendo lo que ellas no pudieron y esto suena quizás un poco duro pero gracias a lo que ellas hicieron gracias a que ellas no pudieron hoy estoy yo aquí porque seguramente si ellas hubieran querido hacer lo que no pudieron las habrían matado o no habrían tenido descendencia o habrían tenido más abortos porque habrían sufrido más palizas y más maltrato gracias a eso que ellas no pudieron hacer yo estoy aquí cuál es mi forma de compensar de reconocer lo que ellas pasaron siendo yo libre mirando yo por mí porque si yo me curo y yo me sano las sano y las reconozco a ellas aunque no sepa quiénes son aunque no tenga sus caras aunque no sepa sus nombres pero ellas forman parte de mi legado ellas me han hecho ser quien soy gracias a su existencia a sus vivencias sin cambiar un ápice de nada reconociendo todo incluso las historias dolorosas yo hoy estoy aquí y eso tiene muchísimo muchísimo valor en el útero nos encontramos las valga la redundancia memorias uterinas estas memorias son un poquito más delicadas quizás que las otras memorias del cuerpo en general porque en el útero nos encontramos aquí sí o sí o sí de todas nuestras ancestras concretamente las que forman parte del linaje ancestral materno es decir las mujeres que se portaron unas a otras digamos dentro de su útero en mi caso serían las memorias de mi madre de mi abuela materna de mi bisabuela materna de la madre de mi bisabuela y así en línea recta en las memorias uterinas no entra mi abuela paterna no entran mis tías porque es una sucesión en cadena de úteros de úteros que portan otros úteros estas son unas memorias un poquito más delicadas un poquito más tiernas es como que de estas mujeres heredamos un poquito más que del resto de mujeres de nuestro árbol y te digo más del resto de mujeres incluso de la época porque existe ese concepto del inconsciente colectivo en el que todos nos reflejamos y del que todos recibimos entonces cuando son las mujeres de mi árbol recibiré más evidentemente que de las mujeres de otros sistemas y más aún recibiré de las mujeres de mi linaje materno que son las que van en línea recta con mi útero en mi útero están las memorias de las mujeres que me portaron a mí en su útero y las memorias de las mujeres que portaron a mis antecesoras en sus úteros por eso es muy importante todo el trabajo que tenga que ver con la limpieza y la sanación del útero por eso es tan importante también la sanación del ciclo menstrual porque en la sangre menstrual también hay muchas memorias la sangre porta memorias de la familia de una manera como muy muy grande es uno de los grandes portadores de las memorias familiares y concretamente la que se mueve en el útero porta todas esas memorias porta esas memorias de lo que significa ser mujer mi papel como mujer de lo que puedo hacer de lo que no puedo hacer de cómo me ven de cómo me veo de mi rol con la maternidad de mis roles en femenino a nivel social cuando soy madre cuando soy esposa cuando soy compañera cuando soy trabajadora todo eso está en las memorias uterinas por eso es muy importante cuidarlas y mantenerlas ¿qué ocurre cuando una mujer no tiene útero? el espacio sigue estando ahí el espacio energético sigue estando ahí esa es la zona que ocupa el chakra 2 y el chakra 2 lo que hace precisamente es resonar con la energía en femenino es el principio femenino es el principio de la creatividad y de la creación entonces el útero como órgano es fundamental es muy importante pero no deja de ser una representación de ese útero en mayúscula que es el que realmente porta esas memorias es como dijéramos el halo la energía que rodea a ese órgano si el órgano no está por las circunstancias que sean incluso porque hay mujeres que nacen sin útero mujeres transgénero o mujeres que nacen digamos con genitales femeninos pero no nacen sin útero esa energía uterina sigue estando ahí y ese linaje materno sigue siendo igual de válido y de y de sólido como el de cualquier mujer que sí tenga un útero físico fíjate que si estamos hablando de un círculo como un espacio ancestral en el que cada vez que abrimos un círculo se despiertan estas voces se despierta este linaje de mujeres que abrieron también círculos en el pasado el círculo tiene memorias uterinas también en el círculo tiene también estas memorias uterinas y ancestrales en femenino entonces estamos conectándonos de esta manera a través de nuestra condición de participante en un círculo que aparece que no estamos haciendo nada estamos conectándonos con todas esas voces con todas esas mujeres las estamos trayendo al presente todo lo que ocurrió en otros círculos todo lo que se compartió lo que se sanó lo que se lloró viene al presente y en este momento las estamos trayendo si puedes frotarte las manos llevarte la mano izquierda al vientre y la derecha ponerla encima agarrar un momento los ojos respirar y llevar tu atención a tu útero estoy segura que vas a notar pequeño calor incluso unas pequeñas punzaditas porque el útero está vivo y está presente y sabe que estamos hablando de él y esas voces ancestrales están presentes porque saben que las estamos llamando y al reconocer nosotras ahora todo ese viaje todo ese trayecto abriendo un círculo nuevo de alguna manera estamos diciendo que todo lo que ellas hicieron lo que compartieron en el círculo no ha caído en saco roto no ha caído en vano está aquí hoy con nosotras presente y esas mujeres también forman parte de tu linaje ancestral y femenino imagínate que grandes son esas memorias imagínate date cuenta de lo acompañada que estás tenemos mucha suerte me gustaría hacerte algunas preguntas de reflexión para que tú las las tengas contigo las pienses y las integres uno de los primeros temas que a mí me surgen cuando me pongo a reconocer este gran entramaje ancestral en femenino es tengo mucho que agradecer es el agradecimiento entonces pregúntate qué tal tu relación con las mujeres de tu de tu sistema familiar vamos a incluirlas a todas si quieres puedes incluir hermanas puedes incluir hijas también las mujeres vamos a hablar de las mujeres de tu sistema familiar les has agradecido que estén ahí les has agradecido que formen parte de tu historia les has agradecido incluso cuando tienes conflictos con ellas porque te están mostrando a partir de esos conflictos de esos choques cosas tuyas te están sirviendo quizás de espejo te están mostrando aquello lo que puedes enfocarte para sanar y para liberarte les has dado las gracias quizás haya algo que tú necesites perdonar o necesites recibir el perdón de estas mujeres te lo has planteado te has planteado dar ese paso para perdonar y liberarte o pedir incluso perdón pedir perdón no en el sentido de ponerte en modo víctima y decir quiero que me perdones porque me hiciste mucho daño sino lo mejor es poner pasó esto y a mí me dolió y no lo supe gestionar no diciéndoles tu culpa sino quiero compartirte esto porque hay una vulnerabilidad en mí hay una heridita en mí que está presente reconoces a las mujeres ya concretamente a las del linaje reconoces a mamá reconoces a la abuela las has honrado alguna vez has practicado algún ejercicio alguna meditación para honrarlas para reconocerlas aceptando y respetando su historia tal y como haya sido esa es otra respetas la historia tal y como fue no es fácil a todas nos gustaría cambiar partes de esa historia a todas nos han faltado por mucho que hayamos tenido los padres del año nos han faltado cosas porque no siempre se pueden cubrir todas nuestras necesidades hay necesidades que ya no las pueden cubrir ellos entonces me toca hacerme cargo a mí les has perdonado aquello que no te dieron quizás porque no pudieron quizás porque no supieron que lo necesitabas te has perdonado tú por no haberte hecho cargo de dártelo tú en lugar de estar reclamando tómate todas estas preguntas de reflexión para para ti para revisarte para mirarte y para no sé quizás hacer una nueva lectura del entorno de tu situación de tu situación con tus mujeres y de tu situación como mujer dentro de ese linaje tú eres el último eslabón de ese linaje y aunque tengas hijas tus hijas serán el último pero permítete ponerte por un momento en ese último lugar como la pequeña como la portadora como la representante de todas esas mujeres y no te lo tomes como una carga ni como una responsabilidad tómatelo como un orgullo yo represento a este grupo de mujeres que tienen su historia que tienen su devenir que tienen su caminar y me siento orgullosa de formar parte de estas mujeres que hicieron lo que hicieron que vivieron como vivieron para que hoy yo pueda estar aquí vamos a hacer ahora una oración para honrar y reconocer a las mujeres de nuestro linaje ancestral materno a las mujeres de nuestro útero vamos a subir en muy poquitas generaciones vamos a subir hasta la abuela y luego vamos a hacer un reconocimiento general a las mujeres que habitan en mí y en las mujeres que habitan en mí podemos incluso incluir a esas mujeres que habitan en mí presente es decir en mi caso las Lorena que hay dentro de mí ¿quiénes son las Lorena que hay dentro de mí? la Lorena que está ahora compartiéndote en círculo la Lorena que tiene una consulta de terapia la Lorena que es amiga la Lorena que es hermana la Lorena que es pareja todas esas Lorenas que forman parte de quién soy porque ese yo soy es mucho más que una individualidad es una unidad de lo colectivo de todo ese montón de Lorenas yo tendría que decir yo somos Lorenas somos muchas Lorenas pero todas forman parte de mí entonces las a uno eso también forma parte de la identidad y de quién soy entonces me veo como Lorena unidad y esa Lorena unidad en su conjunto es la que es hija la que es amiga la que es terapeuta la que es hermana y todos los roles que cada una tenga en su vida nuevamente te invito a que cierres los ojos que te pongas cómoda que lleves una mano al corazón o al útero déjatelo sentir como quieras toma una respiración profunda escucha y escucha y escucha yo reconozco a la niña que hay en mí yo reconozco a la mujer que hay en mí yo reconozco a la mujer que es mi madre yo reconozco a la mujer que es mi abuela yo reconozco a las mujeres que habitan en mí yo pido perdón a la niña que hay en mí yo pido perdón a la mujer que hay en mí yo pido perdón a la mujer que es mi madre yo pido perdón a la mujer que es mi abuela yo pido perdón a todas las mujeres que habitan en mí yo perdono a la niña que hay en mí yo perdono a la mujer que hay en mí yo perdono a la mujer que es mi madre yo perdono a la mujer que es mi abuela yo perdono a todas las mujeres que habitan en mí yo agradezco a la niña que hay en mí yo agradezco a la mujer que hay en mí yo agradezco a la mujer que es mi madre yo agradezco a la mujer que es mi abuela yo agradezco a todas las mujeres que habitan en mí yo honro a la niña que hay en mí yo honro a la mujer que hay en mí yo honro a la mujer que es mi madre yo honro a la mujer que es mi abuela yo honro a todas las mujeres que habitan en mí yo amo a la niña que hay en mí yo amo a la mujer que hay en mí yo amo a la mujer que es mi madre yo amo a la mujer que es mi abuela yo amo a todas las mujeres que habitan en mí y siente tu útero siente cómo está siente ese calorcito de ese despertar de ese reconocimiento siente cómo se hincha ante la presencia de estas palabras sanadoras y es el momento también de mandarle luz energía y amor a este órgano sagrado a este cerebro femenino si no tienes las manos sobre el útero ahora sí te invito a que las pongas directamente que tengas una respiración profunda y que repitas detrás de mí el útero no es un lugar para guardar miedo o dolor el útero es para crear y dar luz a la vida el útero no es un lugar para guardar miedo o dolor el útero es para crear y dar luz a la vida el útero el útero no es un lugar para guardar miedo o dolor el útero es para crear y dar luz a la vida gracias y tómate un momento para ti y registra tu cuerpo y registra cómo te sientes y recuerda que puedes hacer esta oración y este ejercicio y este ejercicio de conexión siempre que quieras cuanto más lo hagas más liberarás y mejor te sentirás toma la respiración profunda sonríe abre los ojos y sé bienvenida siempre hay digamos momentos quizás que nos ayudan más o nos acompañen más a hacer este tipo de trabajos de conexión con el útero tanto a nivel menstrual como lunar todas las fases son fantásticas y todas tienen su magia pero quizás la fase de la luna menguante la luna nueva cuando estamos justo antes de empezar a menstruar y durante la menstruación estamos quizás como más en recogimiento la fase ovulatoria también tiene un punto digamos interesante en este momento porque nos conecta mucho con la madre con la maternidad con el maternarnos con el cuidar con el nutrirnos entonces según en qué fase digamos vuelvas a hacer este ejercicio vuelvas a hacer esta oración vuelvas a hacer esta conexión experimentarás cosas diferentes así que yo te invito ya que la tienes disponible y grabada para ti a que pruebes a hacerlo en diferentes momentos a que pruebes a hacerlo en diferentes fases del ciclo incluso en las diferentes estaciones porque también ahí se mueve pruébate en diferentes energías en diferentes momentos por la mañana por la noche y regístrate siéntete a ver qué pasa a ver qué te mueve a ver qué sientes y a ver qué sucede qué ocurre cuanto más la hagas pues más cositas descubrirás de ti de tu historia y de tu linaje hasta aquí el encuentro de hoy espero que te haya gustado espero que te haya servido antes de irnos sí me gustaría que hiciéramos una pequeña oración de cierre para poder recoger todo lo que ha pasado aquí todo lo que hemos vivido juntas así que te invito nuevamente a que cierres los ojos a que te pongas cómoda las manos en posición que te sean agradables sonriendo o respirando con plenitud y nuevamente simplemente escucha agradecemos la presencia de los cinco linajes de madres las cinco guardianas las damas de la luna agradecemos a las voces ancestrales del círculo y a las mujeres que nos acompañan en él aunque no podamos verlas pero sí podamos sentirlas me agradezco a mí por haberme permitido decir que sí a mi naturaleza a mi ser a mi esencia a mi verdad confiemos las unas en las otras hasta que nos volvamos a encontrar muchas gracias hasta la siguiente y a mi